Puro Chile Y tu campo de flores morados es la copia feliz del Edén Madre esposa es la blanca montaña que te dio por barbarte el Señor Que te dio por barbarte el Señor Y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro es de ador Y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro es de ador Dulce patria recibe los monos Porque Chile sus aras curó Que o la tumba serás de los libres O el asilo contra la opresión Que o la tumba serás de los libres O el asilo contra la opresión Que o la tumba serás de los libres O el asilo contra la opresión O el asilo contra la opresión O el asilo contra la opresión Nuestro nombre es valiente soldado Que ha vencido de Chile el Señor Nuestro pecho no lleva acabado Lo sabrá nuestros hijos también Sean ellos el grito de muerte Que la hacemos marchando a aliviar Que la hacemos marchando a aliviar Y sonando en la boca del puente Hagan siempre a aliviar O temblar Y sonando en la boca del puente Hagan siempre a aliviar Dulce patria recibe los monos Porque Chile Y sonando en la boca del puente Que o la tumba serás de los libres O el asilo contra la opresión Que o la tumba serás de los libres O el asilo contra la opresión 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 Gracias.